Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 172 del Catecismo de la Iglesia Católica Una sola fe Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos, y narraciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Irineo de León, testigo de esta fe, declara La Iglesia, en efecto, aunque dispersa por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa. Cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. La predica, la enseña y la transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Porque, si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están en los Iberos, ni las que están en los Celtas, ni las de Oriente de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor, encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Resumen La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios, que se revela, comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad, a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendrada, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y se bautizado se salvará, el que no crea se condenará. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bien aventurarnos en la vida futura. Bueno, en este apartado que ya llegamos a la conclusión o bueno a la conclusión pudiéramos decir de la introducción ya en el siguiente número vamos a entrar directamente al credo. Creo que aquí queda bien explícito en un resumen la importancia de la fe. En un primer momento hablamos de que Dios es el que se revela, se da a conocer y de una manera plena y total dándose el mismo en su palabra, en Jesús que es la palabra. Al recibirla nosotros tenemos pues una opción, el responder con la fe y esa respuesta con la fe es una adhesión personal que el hombre hace a Dios. Es decir, aceptamos y nos adherimos a eso. Pero ese movimiento aunque es personal, la acción de creer o de profesar nuestra fe está necesariamente ligada a la iglesia. ¿Por qué es la misma fe? ¿Por qué es el mismo Señor? ¿Por qué es el mismo bautizo? ¿Por qué es el mismo Dios quien se revela? Uno, 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 uno solo. De ahí que lo que nosotros profesamos es exactamente lo mismo que se profesa en cualquier otra parte del rincón del mundo. Si alguien sale diciendo pues es que yo no creo eso que tú dices pero yo si me considero no, no, estaríamos ya en un error porque entonces no estamos hablando de la misma fe entonces no estaríamos hablando del mismo mensaje que hemos recibido entonces no estamos hablando de la misma revelación que Dios hace de sí si cada quien va a querer creer lo que quiera pues entonces no le estamos siendo fieles a Dios que es el que se revela porque al final del día la fe es una respuesta que nosotros damos lo queremos o no lo queramos hay una frase que acabamos de leer en el catecismo que es muy fuerte pero al mismo tiempo es muy bonita y es muy lógica y así ha sido establecida por Dios es decir está enraizada en nuestra humanidad como en la forma en como Dios se ha revelado nadie puede decir o nadie puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre y ya lo dijimos la iglesia no es la que nos da la vida o sea es Dios el que nos da la vida pero la iglesia es la que nos engendra porque es la que nos ha transmitido el mensaje que recibió de Jesús de los apóstoles hasta el día de hoy y mientras más fieles seamos a ese mensaje pues claro que vamos a tener que estar unidos a esta iglesia hace poco alguien me comentaba que era muy difícil creer que solamente la iglesia es la que interpreta la palabra de Dios pues es que la palabra de Dios es el mensaje que la iglesia ha recibido y es el mensaje que es transmitido si no es la iglesia la que interpreta la palabra de Dios entonces ¿quién va a hacer? es que no es posible que pueda hacer de otra manera porque es la iglesia la que nos está dando ese mensaje si nosotros aceptamos el mensaje de salvación si nosotros aceptamos a Jesús o somos parte de la iglesia o no estamos dando el paso de fe entonces entendamos esto sé que que como esta persona dijo pues es difícil pues bueno en un mundo tan egoísta tan individualista tan egocéntrico tan lleno de soberbia cuesta creer el que podamos vivir unidos en una familia y cuesta creer en la unidad precisamente cuando es algo tan grande como la iglesia que abarca de norte a sur de este a oeste es decir pero ¿puede ser de otra manera? ¿pudiera ser que cada quien pudiera interpretar las cosas como quisiera y serle fiel al mismo Dios? tiene que haber una base de unidad porque es solamente un solo Dios y es una sola la revelación que Él ha hecho y es una sola la encomienda que le ha dado a sus apóstoles y de ahí nosotros como iglesia hemos recibido un mensaje y es el mismo mensaje que se transmite la respuesta es clara o se tiene fe o no se tiene fe creo que en el fondo no es difícil entender esto sino más bien vivirlo el realmente tener la humildad y la fe de creer en lo que se nos está revelando en este Dios que sobrepasa nuestra inteligencia y que simplemente nos da muestras de amor un Dios que lo ha dejado todo por amarnos a ti y a mí seguimos leyendo el catecismo de la iglesia católica 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 la iglesia católica